Este fin de semana se desarrolló el décimo torneo de La Capillita que organiza el Club Patronat. ¿Quiénes intervinieron? ¿Quiénes participaron? De equipos de todo el país, de toda la zona, venían de Chaco, de Santa Fe, de Reconquista, de Santa Fe mismo, digamos, y de Buenos Aires. ¿Cuántas categorías decían? De 2006 a 2012, son las categorías participantes del torneo. Bueno, ¿quién se ha llevado el trofeo? Y en 2006, Colón no ganó la final por penales, que se llevó la de oro. En 2007 salió campeón Colón también, que le ganó a Taller. ¿Viene bien Santa Fe? Parece que sí. Bueno, ¿cómo ha estado el desempeño del Patronato? La verdad que bien, digamos, con nuestras herramientas, nuestras armas, hemos sido dignos rivales ante los rivales que hemos tenido, así que más que bien el fin de semana. ¿Contentos con ser anfitriones de un evento tan importante? Sí, porque no tenemos, la liga todavía no ha comenzado y todavía no tenemos en la región una competencia tan importante donde nos permita medirnos ni salir a competir. Así que, por suerte, el club organiza este torneo que tiene buen nivel y podemos ver y podemos jugar al fútbol todo el fin de semana. Gracias. 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 Gracias.